Hoy en Container, Mauro Sorio, el que más sabe de autos y las últimas novedades del mundo automotriz. Todo el agro argentino en los comentarios de Carlos Petrolli. El análisis financiero de la semana de la mano de nuestra economista de cabecera Nancy Villarroel. Y la empresa de esta semana, Sportcom, una desarrolladora de accesorios deportivos de Córdoba que logró la licencia para comercializar merchandising del Mundial Qatar 2022. Les damos la bienvenida a Container, el mayor encuentro de negocios, empresas, comercio exterior y campo del interior del país. La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Se está definiendo la cosecha de granos y las novedades en términos económicos no son para nada buenas porque después de un año 2022 con una lluvia de divisas desde el sector agropecuario para la economía argentina, ahora la Bolsa de Cereales de Córdoba está haciendo la primera proyección del impacto que va a tener el problema de la sequía en la producción de granos en la provincia de Córdoba y en el país. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos CEMTRACO. La verdad que el impacto que vamos a tener en la provincia de Córdoba va a ser muy importante. Nosotros estamos estimando un volumen de producción de granos de 29 millones de toneladas contra un potencial que se hubiera dado bajo condiciones normales de 41 millones de toneladas. Es decir que Córdoba sufre una pérdida de 12 millones de toneladas por un valor de 4.700 millones de dólares. ¿Qué son estos 4.700 millones de dólares? Para que nosotros hagamos una equivalencia son 100.000 camionetas 4x4, por ejemplo, doble cabina. Ahí, o si uno también, si uno lo ve con la construcción, estamos hablando de aproximadamente 40.000 departamentos que son 800 edificios de 10 pisos, de 40 pisos cada edificio. Entonces, acá lo que uno puede ver es el impacto que va teniendo en la construcción, en la industria automotriz o, por ejemplo, lo que es las cosechadoras. Es el equivalente a 6.000 cosechadoras. Entonces, este impacto que tiene el campo se traslada a las distintas actividades económicas de la provincia de Córdoba y a las distintas zonas del interior del país. Por ejemplo, son 400.000 viajes menos de camión que se van a realizar, lo cual es un número muy importante. Y también, si uno lo ve en las arcas provinciales, el gobierno va a recibir 6.000 millones de pesos menos en concepto de recaudación de impuestos, que si hubiera sido una campaña con rendimientos normales. ¿Por qué no hay crédito en Argentina? En muy pocos países del mundo se ahorra toda una vida para comprar una casa. En general, el crédito hipotecario es el instrumento que permite acceder a la vivienda propia, pagando en cuotas a lo largo de 20 o 30 años. En Argentina el crédito hipotecario ha sido históricamente bajo y es cada vez más chico. Hace 20 años era alrededor del 5% del PBI y en 2021 fue menos del 1%. Para tener una idea, en Chile es 27%, en México 11% y en Colombia 7%. Incluso entre 2017 y 2018, cuando repuntó la oferta de crédito, menos del 15% de los hogares argentinos financió la compra de vivienda, con realidades similares en diferentes provincias. La situación empeora. Hoy el monto de los préstamos otorgados por los bancos alcanza para comprar como mucho 22 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires y en su mayoría apenas 7 metros, cuando hace 5 años permitían adquirir 50 metros o más. Sin crédito y con salarios en dólares a la baja, hoy se necesitan 29 años de trabajo formal para comprar una vivienda de 60 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, casi tres veces más que los requeridos en 2017. Aclaración, esta cuenta supone que las personas ahorran todo lo que ganan. ¿Por qué en Argentina hay tan poco crédito hipotecario? Una de las principales causas es la inflación. Los bancos no tienen incentivos a prestar a largo plazo porque el valor real de las cuotas que recibirán será más bajo que lo que prestaron. De hecho, la tasa de interés ajustada por inflación fue negativa la mayoría del tiempo entre 1980 y 2022. Así, las personas tampoco están dispuestas a mantener sus ahorros en los bancos. Hay menos fondos para prestar y el mercado de crédito es chico. Por eso, cuando el crédito hipotecario sí funcionó, fue con un sistema de cuotas que reflejan la evolución de la inflación. El último ejemplo de ello fueron los créditos UBA. Lo cierto es que sin un plan que baje la inflación y sin fomento a instrumentos financieros que den incentivos para que haya oferta de crédito a largo plazo, Argentina seguirá siendo un país a la inversa del resto del mundo. Un televisor se paga con ahora 30, pero una casa se compra en efectivo. Agencia Pro Córdoba. 20 años promoviendo las empresas cordobesas a los mercados internacionales. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a Container Digital. Nos mandás un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en pantalla y mañana, junto con todos los domingos del año, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. Sin ningún costo en la comodidad de tu celular. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Nissan Argentina comenzó a exportar a Chile las camionetas fabricadas en Córdoba. Más de 50 camiones cruzarán la cordillera de los Andes, transportando el primer lote de 300 pick-up Nissan Navara, nombre con el que la pick-up se comercializa en el mercado trasandino. En el modelo de negocios de Nissan, la exportación y apertura de nuevos mercados juega un rol fundamental en la aspiración de ser una de las tres marcas top de la región. Hace algunas semanas comenzamos a exportar a Colombia y hoy anunciamos Chile, hito que nos permiten seguir haciendo historia en América del Sur, dijo Guy Rodríguez, presidente y director de Nissan en América del Sur. Al igual que el vehículo que ya comenzó a exportarse a Colombia, la Nissan Navara es producida bajo la normativa de emisiones Euro 6. Con la incorporación de este tipo de motorización, la compañía japonesa produce vehículos que emiten menor cantidad de gases y partículas contaminantes, según su compromiso a nivel global establecido en el programa Verde 2022. Nissan Argentina comenzó a diseñar y preparar la línea de producción de sus camionetas Frontier en 2015 con una inversión de 600 millones de dólares. En 2018 arrancó con la producción y exportación a Brasil. En el 2020 presentó nuevas inversiones por 130 millones de dólares para renovar la oferta de productos y desarrollar una mayor integración con proveedores locales. A inicios del 2022 anunció la apertura de los nuevos mercados de exportación Colombia y Chile bajo la normativa de emisiones Euro 6. Y para abastecer la creciente demanda, se implementó un segundo turno de producción en la fábrica de Santa Isabel, el cual permite a Nissan duplicar su producción anual. El mes pasado comenzaron las exportaciones al mercado de Colombia y este mes arrancaron los envíos a Chile. Y llegó el momento de presentarles a la empresa invitada de nuestro container de hoy. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Sportcom, una desarrolladora de accesorios deportivos de Córdoba, que logró la licencia para comercializar merchandising del Mundial Qatar 2022. Estamos aquí en el showroom de Córdoba. Generalmente lo hacemos a principio de año, mostramos los productos nuevos, los últimos desarrollos que ha hecho el equipo de Sportcom y también varias de las novedades de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en los próximos meses. Básicamente tenemos un punto importante que es en el desarrollo de las licencias internacionales que como los clubes como Barcelona, PSG, Manchester City. Bueno, ahí con Barcelona hemos renovado, pero hemos ampliado una gama de productos donde también hay una serie de indumentaria, mochilas y más que en la renovación del contrato se han incluido. Y también, bueno, tenemos novedades con respecto a FIFA. Después de manejar el Mundial de Qatar y el merchandising de Qatar, estamos ahora con el desafío del desarrollo del Mundial Femenino, que es Australia y Nueva Zelandia, que es en el próximo junio y agosto. Esta es la pelota oficial del merchandising, ya tenemos las muestras. Te quería contar también que no es solo para Argentina, donde está nuestra casa central, sino también es para Chile, para Paraguay, para Bolivia, para Uruguay y en algunos casos para Brasil. Nuestra principal marca es dribbling, digamos que ahí tenemos todos los deportes de equipo, como fútbol, básquet, handball, donde el fútbol obviamente es lo principal, pero también tenemos boxeo, ciclismo, la línea de running. Después la marca que es muy importante en nuestro portafolio es Hidro. Hidro es toda la línea de natación, donde tenemos una línea de traje de baño que está producida acá en Argentina, que ha sido muy exitosa, y también toda la línea de todos los accesorios, como lentes, gorros y demás. Después tenemos Simbra para hockey, tenemos Sensei para tenis de mesa, SIG Zero para tenis. Así que ese es el portafolio de marcas y productos, son más de 2.000 productos que están bien enfocados y pensados para los deportistas. Bueno, la primera vez que firmamos un contrato aquí en Argentina fue en el año 97, es decir, Sportcom ya tiene una trayectoria de muchos años en el mercado. Llevamos tres mundiales con FIFA, tuvimos Copa América, también tenemos clubes, los mejores clubes de Argentina. La empresa está en Brasil y en Brasil, toda la zona paulista, somos licenciatarios de Palmeiras, de San Pablo, de Corinthians, de Santos. Cada contrato tiene su territorio, en el caso específico de Barcelona, los países que tenemos, aparte de Argentina, son Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Ellos tienen requerimientos de calidad, por supuesto, de aprobaciones de producto, requieren muestras, es todo un proceso que el equipo de Sportcom lo hace desde Córdoba. Fundamentalmente la parte de desarrollo y diseño se hace todo acá, bajo los estándares de calidad y manuales de arte de Barcelona. Otro de los anuncios que estamos haciendo es que Dunlop, marca que representamos en Argentina hace varios años, en tenis, squash y pádel. También a partir de este año la vamos a representar en Uruguay y en Paraguay. También para nuestra marca dribbling, ya tenemos más de 40 arqueros aquí en Argentina. Tenemos tres arqueros en primera división, básicamente es Chila Gómez en Vélez, Matías Ibáñez que está en Colón, y también nuestra estrella es Nahuel Lozada de Belgrano, que bueno, salió campeón y ascendió con dribbling. Pero a su vez también hay un team muy bueno de mujeres, Solana Pereira que está jugando en la selección argentina, después también tenemos las arqueras de River, las arqueras de Belgrano, bueno, es un team muy interesante en el fútbol femenino que viene creciendo a full. Bueno, acá tenemos en nuestra sala de reuniones, hay una colección de más de 400 pelotas de clubes de todo el mundo. Están las que desarrollamos nosotros, pero de a poco ya hace varios años que hemos ido coleccionando y vas a encontrar pelotas sumamente de clubes raros, digamos, por llamarlo de alguna manera. Hay clubes, no sé, de Asia, Corea, de Japón, de China, de Australia, de lugares donde no son tan conocidos como los clubes europeos. Hay varios de los jugadores que vienen acá, generalmente nos firman las pelotas. Hay una por Tevez, sí, sí, hay varias interesantes. Y después aparte, bueno, hay una pelota que no la exhibimos acá, pero la tengo en mi oficina, que es una pelota que por cuestiones del destino cayó en mis manos en el Mundial de Rusia cuando terminó el partido de Islandia con Argentina, que bueno, la pateó Messi y terminó en la tribuna, terminó en mis manos y está acá en Córdoba, la tenemos guardada en la colección. Yo siempre cuando defino el rol del emprendedor o del empresario argentino, lo grafico de esta manera. En todos los países del mundo es correr una carrera de 100 metros llanos. En Argentina es 110 con vallas. Es decir, es un poco más larga y cada 10 metros tenés un problema para solucionar y una valla para saltar. Entonces, nada, eso te hace muy hábil en solucionar problemas, lo que lo podés resolver en otros mercados con más facilidad. Pero bueno, es una carrera más larga y a veces cansa, pero aquí estamos empujando, emprendiendo y trayendo cosas de vuelta en nuestro querido país. Somos más de 75 personas en total, entre las distintas oficinas en los distintos países. Tenemos 31 años, vamos rumbo a los 32. Y sí, con mucho orgullo de estar siempre desde Córdoba, teniendo como nuestra sede central acá y aportando, digamos, todo lo que podemos en nuestro know-how. Como te decía antes, el equipo desarrolla, hace y empuja todo desde acá y desde acá se manejan también, salvo la oficina de Chile, el resto de las oficinas se hace todo desde casa central de acá de Córdoba. Agencia Pro Córdoba. 20 años promoviendo las empresas cordobesas a los mercados internacionales. Final de container de esta semana. Como siempre, los invitamos a que nos envíen un mensaje a este WhatsApp que aparece en pantalla para recibir en forma absolutamente gratuita Container Digital, la revista de la que hablan todos. Nos encontramos en una semana, por aquí, por la pantalla de Telefe. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a Container Digital. Nos mandás un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en pantalla y mañana, junto con todos los domingos del año, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. Sin ningún costo en la comodidad de tu celular. MDM, distribuidor número uno en la provincia de Córdoba de productos Tonadita y Dos Hermanos. Uno sabe que cuando la naturaleza no lo ha beneficiado, agraciándolo con una buena pinta, uno tiene que compensar con labia. No es el caso de este gobierno, que le ha tocado enfrentar un contexto internacional adverso, un clima desfavorable, y en lugar de compensar, ha ido cometiendo todos y cada uno de los errores que podía. Miren, yo les voy a plantear un panorama bastante diferente del que escucharon en la apertura de las sesiones del Congreso. La aceleración de la inflación, que particularmente no tiene origen en un salto cambiario, viene acompañada de restricciones a las importaciones, de una brecha cambiaria del 100%, y ha ahogado un incipiente crecimiento que empezaba a aparecer luego del 2020. Los salarios no logran ganarle a la inflación, así que el empuje no vendrá por el lado del consumo. El elevado riesgo país y la brecha cambiaria no favorecen a la inversión. Las exportaciones están estancadas hace años, perdemos competitividad cambiaria, y la sequía tampoco nos va a ayudar este año. Así que el único factor que le queda a la Argentina para impulsar el Producto Bruto Interno es el gasto público. Y ya sabemos que eso arruina nuestras cuentas. Justo en un año en el que deberíamos bajar el déficit. Miren, no importa el color político del próximo gobierno, deberá enfrentarse a unas bombas que no sabemos si se van a desactivar antes, que tienen que ver con las reservas, con el gasto, con las deudas, con la emisión. Todos sabemos que será un gobierno difícil. Miren, durante esta semana hablaba con un productor agropecuario y Socarrona Mende le decía bueno, fíjate bien, pensá antes de votar. Y él me respondía dado las opciones que tenemos y dado el contexto económico de este país, todos los desbarajustes que hay que arreglar me están obligando por primera vez a pensar esta vez antes de votar. Todos somos Comercio Producto Agropecuario. Miren, Argentina, las cuentas de Argentina no tienen buena pinta. El chamuyo tampoco nos ha ayudado bastante. Por suerte en Argentina estamos nosotros, los que trabajamos y empujamos para adelante. MDM, distribuidor número uno en la provincia de Córdoba de productos Tonadita y Dos Hermanos. Walter, amigos, hemos tenido varias noticias en este mundo de los autos que alguna de ellas me gustaría repasar. Para mí tiene especial importancia el anuncio que hizo a nivel mundial la marca Renault que va a cambiar su relación con la empresa Nissan. Anteriormente Renault controlaba a Nissan, o sea, hasta ahora Renault controla a Nissan, pero en el futuro esta relación va a ser más pareja. Pero dentro de este comunicado se resaltó que se va a hacer un esfuerzo especial de cooperación en algunas regiones del mundo y eso incluye Sudamérica. Allí en ese comunicado la empresa informó que se va a producir una nueva camioneta aquí en Córdoba que va a tener una versión para Nissan y una versión, por supuesto, para Renault. Es una camioneta que en algún modo va a reemplazar a la Oroch. Este anuncio es recontraimportante porque si bien nosotros ya veníamos contando acá que esto iba a pasar, porque todo el mundo más o menos sabía ya de esto, esta confirmación internacional le da una nueva vida a la planta de Santa Isabel, que es una de las más antiguas en territorio argentino. Pero además la empresa también informó que más adelante también se van a renovar tanto Alaskan como Frontier. O sea, esta cooperación va a dar lugar a cuatro nuevas camionetas y como les digo, si bien todavía no conocemos ni monto de la inversión ni cuándo se va a producir, bueno, me parece que es una muy buena noticia porque como les digo, lo que está detrás es la continuidad industrial de la planta de Santa Isabel. Para finalizar, este mes me gustaría ir mostrando algunas de las novedades que mostraron las marcas en el verano. Ya vamos a ir viendo otras, pero en este caso quería traerles las novedades de Fiat que allí en Cariló tuvo un stand bastante importante con muchos autos conocidos, otros por conocer como por ejemplo un 500 eléctrico, pero quería hacer énfasis en dos modelos que van a llegar a Argentina. Por un lado, el Pulse Abarth. Esta es la versión deportiva del Pulse que se va a comenzar a vender en el primer semestre y que viene con motor 1.3 turbo de 175 caballos. Me parece que va a ser una bomba este auto y toda la preparación deportiva. Y otro modelo que se mostró que va a llegar más a fin de año, quizás el año que viene es el Fiat Fastback que es este SUV con un diseño tan particular que ya hemos hablado bastante y que, como les digo, va a llegar un poquito más adelante. Bueno, este Fiat Fastback también viene con el motor 1.3 turbo de 175 caballos. Mi nombre es Mauro Osorio. Si querés tener la mejor información de comercio exterior, negocios, empresas y campo, suscríbete a Container Digital. Nos mandás un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en pantalla y mañana, junto con todos los domingos del año, vas a recibir Container Digital, la revista de la que hablan todos. Sin ningún costo en la comodidad de tu celular. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!